Como positiva ha sido calificada la intervención del Bronx que busca dignificar la vida de los habitantes de la calle. Y les anunciamos que íbamos a organizar la calle para ellos y para ellas. Campañas de salud, intervenciones, edificaciones del sector y actividades lúdico-culturales son algunas de las herramientas que utiliza la Secretaría para crear lo que se ha denominado la Ciudadela del Cuidado. Un torneo de fútbol de ellos y ellas con la UAES y con Agua Bogotá. Vamos a instalar aquí un grupo de recicladores para poder generar condiciones, oportunidades. El primer día de acciones, el 19 de febrero, se instalaron dos alojamientos en la noche que atendieron a 100 personas. Hoy, al cabo de una semana, con la presencia de 38 servidores públicos de la Secretaría Distrital de Integración Social, por día se han entregado 16.000 refrigerios y albergado a 5.580 personas a través de ocho alojamientos. En este proceso de nueve días, más de diez personas han encontrado otra manera de relacionarse. La intervención se realiza de manera permanente y el distrito invitó a otras organizaciones y a la comunidad en general a participar de la Ciudadela del Cuidado que busca recuperar socialmente esta zona de la ciudad. Gracias.